Con la mirada hipnotizada, abandonada en la habitación, encadenada y desorientada, aniquilada por la frustración. ¡Suscríbete al canal! Acorralada, arrinconada en la depravación, vulnerable ante las miradas, ante la sucia y cruela tensión. Tú deseabas estar fuera, te condenaba la situación, solo esperabas la llamada que te sacara de esa pensión. Es el momento de liberar toda la tensión, comienza el juego que encenderá nuestra excitación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!